¿Fans de Kylie Jenner preocupados por su salud? ¿Está enferma? Así como lo escuchas, Kylie Jenner ha generado preocupación entre sus seguidores debido a nada más y nada menos que a su cuerpo. El motivo, algunos aseguran que está demasiado delgada. Y es que desde hace ya aproximadamente dos años, tanto Kylie Jenner como sus hermanas mayores Kim y Khloe Kardashian se han enfocado en modificar la forma de su cuerpo, eliminando sus ya características curvas para lucir figuras mucho más esbeltas. Sin embargo, la última publicación de la menor del clan Karl Jenner ha generado mucha controversia y una gran reacción entre sus fans, quienes no han dejado de manifestar su preocupación por la salud de la sociality. Y es que la estrella de los realities posó para una serie de fotografías para un anuncio de Sam Edelman. Sin embargo, no fue la ropa que utilizó, o mejor dicho, que no utilizó para la campaña lo que realmente llamó la atención, sino su figura extremadamente delgada, al grado de que sus costillas eran visibles. Los comentarios nos hicieron esperar después de ver el estado físico de la Jenner. Prases como ¿Por qué está tan delgada? ¿Qué diablos le está pasando? Se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, tan solo perdió peso o realmente está enferma. Mientras que un último comentó, demasiado flaca seguro está utilizando a Sempic como el resto de los famosos. Por último, algunos más incluso le pidieron a la sociality hiciera conciencia, puesto que para algunas personas es un ejemplo a seguir, por lo que mostrar un cuerpo tan delgado podría incitar a algunas adolescentes y jóvenes que las siguen a sufrir trastornos alimenticios. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.